Muy bien, volvemos. Vamos a conocer ahora candidatos y candidatas del Frente de Todos, la lista 502B. En primer término, Walter De Marchi, él es empresario, tiene varios medios de comunicación, es vecino de acá de Guaymallén y va por la lista del partido protectora Fuerza Política. En segundo término, Macarena Sol Poblete, ella es también vecina de Guaymallén, incluso acá de San José, muy cerquita, nos comentaba, forma parte de Unidad Popular y es miembro de las Asambleas Socioambientales de Guaymallén y de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Hola, soy Walter De Marchi, precandidato por Fuerza Política Protectora, lista 502B. Yo voy a trabajar para el vecino de Guaymallén. Cansado de ver que no se cumplan, cansado de promesas, yo quiero cambiar esto. Quiero empezar a trabajar porque tengo la vocación de trabajar y ser un servidor al servicio de la gente. Quiero trabajar sobre educación, quiero trabajar sobre políticas de emprendimientos de trabajo, ayudar a las pymes, bajar la parte contributiva, ser un municipio menos burocrático, trabajar sobre chicos que, darle contención a chicos que están en la droga, darle contención a chicas que tienen violencia de género, crear un hospital para mascota, bueno, un sinfín de cosas que el departamento necesita. Yo quiero ser la voz tuya en el Consejo Deliberante. Conjuntamente con Macarena vamos a trabajar al servicio de la sociedad. Nosotros nos debemos, nos debemos al pueblo, al pueblo de Guaymallén. Te invito a que el 12 de septiembre nos acompañe, que juntos podemos lograr cambiar esto en Guaymallén. Gracias. Buenas tardes a todos los vecinos de Guaymallén. Mi nombre es Macarena Sol Poblete. Yo pertenezco al partido Unidad Popular de acá de Guaymallén, junto con Walter. Hemos conformado la lista de protector acá en Guaymallén, en donde, bueno, en donde mis propuestas y más que nada el trabajo sería, yo también pertenezco, les cuento, a la Asamblea Socioambiental de Guaymallén y a la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Bueno, mi compañero sigue activo en las asambleas. Yo me he tomado una licencia por el tema de la precandidatura aconsejal acá en Guaymallén, pero las luchas y mis convicciones van a seguir siempre siendo las mismas. El trabajo ambiental que quiero hacer en Guaymallén, si llego al consejo, es la protección más que nada de los árboles, porque si bien sabemos todos los vecinos de Guaymallén, se ha producido una poda criminal de los árboles en lo que es todo el departamento de Guaymallén en esta gestión. Una poda inexplicable de árboles. Me llegan todos los días mensajes de vecinos de la cantidad de tala de árboles que ha habido. Ese sería un tema fundamental para tratarlo y hacer una poda consciente por parte del municipio que no se estaría realizando. Las convicciones de seguir defendiendo las 7722, si entro al consejo, van a seguir intactas. Lo que me preocupa también en Guaymallén, tanto como mujer, y lo viví en la pandemia, en el embarazo, es la falta de atención en la parte pública de la salud. Es una vergüenza que mujeres embarazadas estemos desde las cuatro y media de la mañana o casi toda la noche en la puerta o en la vereda de un centro de salud para una ecografía. Me parece que esas cosas y esa forma de violencia hacia las mujeres no las toleramos más y no pueden seguir sucediendo en el departamento. Como mamá me pasó y lo viví en carne propia, esto de la falta de atención en la salud pública. También con Walter es un compromiso mirar a la gente olvidada de Guaymallén, porque hay muchos lugares en donde no llega la asistencia a todo el mundo, donde hay barrios que no tienen el acceso al agua potable. Estamos en el 2021 y en Rodeo de la Cruz, el barrio Luz de Vida, no tiene acceso a ningún servicio público, ni agua, ni luz, ni gas. Sabiendo que es un barrio que está en el registro nacional de barrios populares, el RENABAT, que se creó en el 2017 y aún así, por impedimiento del municipio no pueden ingresar los servicios públicos. Esto no lo vamos a tolerar y vamos a defender que esas personas, como tantos barrios populares de Guaymallén, puedan tener el acceso al agua pura, más que nada en tiempos de pandemia en donde la necesitamos. Es un compromiso que quiero llevar al Consejo y también una de otras propuestas que me encantaría poder hacer es crear postas de mujeres y diversidades para hacer la contención y la prevención de la violencia de género en mujeres y disidencias. Por eso les pedimos que nos acompañes este 12 de septiembre para cambiar la realidad del departamento por un Guaymallén más justo y sustentable para todos. Te convocamos que el 12 de septiembre tenés la oportunidad de elegir al candidato que va a trabajar y va a ser la voz tuya en el Consejo Deliberante. Gracias.